Dame Dios mío, mano firme, mirada vigilante, para que a mi paso no cause daño y líbrame de todo el mal. Nosotros somos perante los paisanos, y aquí le vamos con una cumpia. ¡Échale paisano! 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 Cuando toda la noche nos preguntamos sobre nada Estaba tan feliz y espero que se aguarda Estaba atrás a mi caballo Y ahora nos compré la cosa sin saber Canté mi sonido Estaba tan feliz y espero que se aguarda Estaba tan feliz y espero que se aguarda Estaba tan feliz y espero que se aguarda